Música Mi amor, tú sabes que yo te amo y me he hecho mi vida, que quita hermosa Como quisiera tenerte aquí cerca mi amor, y estás tan lejos Quisiera estarte comiendo besos mi amor ¿Y sabes por qué soy taquero? Porque taquero mucho mi amor Calma tu sangre, no me estés grabando, güey Una vez, jugué a ser pendejo Y así me quedé, xd, buenas noches Squidward said I could help by burying myself Quit fooling and come on out, I need you to be in the commercial Shampoo, shampoo, let's shampoo our hair ¡Mamá! 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 Qué rico Otro Otro Viejo, viejo, ¿será que me pasas papel? Sí Que aquí se acabó ¡A la puta! ¡Estoy bien! ¡Qué peso! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! Cuéntenme cosas para los normales que pasan en su casa A las 12 am me convierto en piano y me toco... ¡A la puta! 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 ¡Boo! ¡Boo!